El presidente del Tribunal de los Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y los municipios, César Antuña Aguilar, informó que en lo que va de la Administración se han interpuesto 700 demandas laborales por despidos injustificados contra el Gobierno del Estado. El magistrado comentó que estas demandas se encuentran en la etapa de proceso y se espera que en breve el Ejecutivo Estatal atiende estos laudos y que se liquide conforme a la ley o se reestablezca en sus anteriores puestos a los ex trabajadores. Antuña Aguilar detalló que de octubre a enero incrementan las demandas laborales, por lo que el Tribunal ha exhortado a los municipios y al Gobierno del Estado a cumplir con el pago de estos laudos a fin de evitar posibles embargos. Yo cumplo con requerirlas y ellos determinan en base a su presupuesto cómo ir pagando. ¿Ya se han hecho el pago? No, no se han hecho. No se han hecho porque la ley tiene ahí un impedimento para llegar a eso. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merly Gómez, Notivisión.